Se concede ahora el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proyectos de decreto por el que se adicionan y reforman los artículos 44, 73 y 122 constitucionales. Cinco segundos. Gracias compañeros y compañeras. La iniciativa que se presenta el día de hoy es complementaria a la presentada el pasado 20 de noviembre por parte del Grupo Parlamentario del PRD respecto de nuestra ciudad capital. El deseo perseguido durante muchos años es que la capital de la República se consolide en sus derechos y tenga autonomía plena como el resto de las entidades federativas. Que se reconozca además como sede de los poderes federales y como capital de la República Mexicana. Lo que se pretende con esta iniciativa son varios aspectos. Primero, consolidar la autonomía financiera de la ciudad. Esto pasa por dos decisiones muy relevantes. La primera, que como el resto de las entidades federativas, la Ciudad de México pueda determinar el monto de financiamiento necesario año con año. Quitar esa facultad que tiene el Congreso de la Unión para trasladarla a la Asamblea Legislativa que se convertirá en una Cámara de Diputados local después de esta reforma. El segundo, la segunda variable indispensable para lograr la autonomía financiera de la ciudad es que el fondo de capitalidad, que felizmente iniciará en el 2014, le demos certidumbre y que año con año la ciudad sepa cuánto va a recibir por esa vía. Necesitamos tener una ley que regule el fondo de capitalidad para que pueda tener la ciudad la garantía de que va a tener esos recursos año con año y no tengamos una incertidumbre de cuánto va a ser el fondo de capitalidad año con año y que eso sea un obstáculo para planear la obra pública, que sea un obstáculo para dedicar esos recursos al desarrollo de la infraestructura en la Ciudad de México y otras necesidades a las cuales el jefe de gobierno decida destinar estos recursos. De tal manera que esta iniciativa fortalece o va por la autonomía financiera de la capital. En segundo lugar, también se propone consolidar, reconocer el régimen metropolitano, tal como lo presentó la iniciativa del PRD, que se reconozca como parte de la zona metropolitana del Valle de México y como parte de la zona centro del país para que logre mayor eficiencia en la provisión de algunos servicios públicos que son ya imposibles de pensar de manera independiente como ciudad y que tenemos que pensarlo de manera metropolitana para el bien de todos los habitantes de esta gran zona centro del país. Estamos hablando de temas como seguridad, medio ambiente, desechos, residuos sólidos, agua, transporte público, que son ya impensables de manera aislada. También un punto muy importante que debe quedar determinado, claramente determinado, en esta reforma constitucional, es qué proceso seguimos para que la Ciudad de México pueda llegar a tener su constitución. Es decir, tenemos que establecer reglas para que pueda convocarse a un Congreso Constituyente, una Asamblea Constituyente. Primero, decir que tiene que ser electa. La Asamblea Constituyente debe ser electa como la lógica de esta Asamblea va a ser la de hacer la Constitución. No necesariamente tendríamos que ir a la elección de los constituyentes con una lógica territorial. Por tal motivo, estamos proponiendo que esta sea un tipo de elección directa, indirecta, donde la ciudadanía vote por el partido y al hacerlo por el partido está votando por una lista. Una lista que será integrada por los partidos y sometida a la votación de la ciudadanía. La Asamblea Constituyente estaría entonces representada por aquellos que alcancen a incorporarse a partir del porcentaje que se obtenga en la votación expresa para ello. Y así tendríamos un constituyente por cada 150 mil habitantes, daría aproximadamente una Asamblea de 60 constituyentes. ¿Cuándo se instalaría esta Asamblea? 60 días después de que el Congreso de la Unión haga la declaratoria de reforma constitucional que dé paso a la reforma política de la Ciudad de México. Es muy importante decir que los diputados electos, los diputados constituyentes tendrían un carácter honorario. En esta elección de estos diputados, evidentemente, necesitaría del auxilio y la organización de la autoridad electoral competente, la autoridad local, para poder organizar este proceso. El jefe de gobierno debe tener la facultad exclusiva de que una vez instalada esta Asamblea Constituyente, envíe una propuesta de texto constitucional, mismo que será debatido y sancionado por esta Asamblea Constituyente. Pero también la novedad que estamos proponiendo para este proceso es que una vez que la Asamblea Constituyente apruebe el texto constitucional propuesto por el jefe de gobierno, con las modificaciones que considere adecuadas, el jefe de gobierno lo someta a referéndum, tenga un plazo de seis meses para someterlo a un gran referéndum para que sea el pueblo, para que sea la ciudadanía la que legitime este esfuerzo de constitución, que provenga de la soberanía popular, la legitimidad de la nueva constitución de la Ciudad de México. Obviamente tiene que haber algún mecanismo de cómo se aprueba, que lo estamos aquí proponiendo, pero eso serían las aportaciones de esta iniciativa. Es un sueño perseguido durante muchos años que la Ciudad de México deje estos resabios de lo que fue en el pasado una ciudad administrada por el Presidente de la República por consideraciones históricas, políticas, que prevalecieron durante muchos años. Que le demos la total autonomía a nuestra ciudad, que confiemos en los capitalinos para que dirijan su propio destino y tomen las decisiones más relevantes en nuestra ciudad de capital. Un punto que siempre ha sido muy polémico es el tema de la seguridad. El Presidente es responsable de las fuerzas públicas en el lugar donde resida, pero solamente estamos proponiendo que tenga la posibilidad de remover al Jefe de la Policía cuando haya una amenaza grave al funcionamiento de los poderes de la Unión. Pero en cualquier otro caso, no tiene por qué tener injerencia en la seguridad pública de nuestra ciudad. Entonces, enfrentemos con mucho optimismo esta oportunidad histórica que puede tener la capital de la República. Además, tenemos que hacerlo de manera inmediata. El constituyente puede ser electo en el 2014 para que aprovechemos la elección federal del 2015 y ahí, en ese momento, se haga el referéndum y tenga la gente la oportunidad de votar para validar esta constitución. Estamos en una oportunidad histórica. Siempre las constituciones se vuelven referentes históricos, momentos fundacionales para las ciudades, para los pueblos, para los países. Y a casi 100 años de que nuestra constitución fue promulgada, la constitución del 17, hagamos este gran ejercicio, los mexicanos, los capitalinos, de que tengamos una nueva constitución, como lo requiere nuestra ciudad, que sea un fiel reflejo de lo que ahora somos los mexicanos, que represente nuestros mejores valores, los anhelos, los sueños, lo que las grandes metas que necesitamos, que queremos como país, como capital de la República, de la cual todos nos debemos sentir orgullosos.